qué es lo que va a pasar que se te va a secar y no va a estar fuerte no va a estar como padre entonces eso son dos cuestiones con respecto a los hábitos y la cuarta razón por la cual no tengo barba o sea tú o quien esté viendo el vídeo la cuarta razón es por una cuestión hormonal aquí en la cuestión hormonal quiero mencionarte algo que es clave para el crecimiento de la barba y uno es la testosterona de la mano con una hormona que se llama di hidro testosterona la di hidro testosterona es una hormona que viene de la testosterona y que cuando actúa sobre tu barba hace que te salga más barba pero cuando actúa sobre tu cabeza hace que se te caiga el pelo entonces pues lo más fácil sería tomar testosterona como locos y sí por supuesto que te va a empezar a salir más barba pero ten en cuenta que eso mismo de tomar mucha testosterona haría que cuando tengas 30 años o 40 tengas unas entradas muy grandes y eventualmente pues tengas muy poco cabello en la parte de arriba ahora ahí te va una buena noticia con ese en ese tema si a ti te sale poquita barba muy seguramente tendrás una vida adulta es no es una regla pero es una norma o sea es la mayoría de las veces así pasa si a ti te sale poquita barba como no tienes tanta testosterona en la cabeza tú vas vas a tener una una vejez o una adultez con más cabello en la cabeza y fíjate como hay personas con una barba increíble súper cerrada que se rasuran y se les ve azul aquí pero tienen las entradas súper pronunciadas estas o incluso la entrada de acá de la coronilla entonces si no tienes tanta barba está padre porque al final vas a tener bastante cabello de adulto pero puedes estimular tu barba para tener más barba en este momento de tu vida y en la adultez no a lo mejor no vas a llegar a tener esta barba es tan cerradísima pero si es un equilibrio más padre porque de pronto pues imagínate hay personas que a lo mejor no nos gustaría quedarnos calvos y pues bueno es una buena opción entonces retomando un poco porque no tengo barba por una cuestión hormonal en la cual no hay tanta testosterona que se convierte en hidrotestosterona y que estimule que me salga más barba entonces ese es un tema con respecto a lo de las hormonas pero otro tema con respecto a lo de las hormonas es que todos tomamos agua y esa agua viene de un contacto previo forzoso con el plástico ya sea que hayas comprado agua embotellada pero también si no pues compraste agua que viene de un garrafón y si no si la filtras directo de la tubería pues son tuberías de plástico y el plástico resulta que tiene un componente que se llama bpa o bisfenol a y este componente que es un componente inestable o sea si tú tienes una botella y le echas agua parte de ese bpa se libera al agua y terminas tomándotelo entonces ese componente se metaboliza como estrógeno entonces nosotros como hombres tenemos niveles de estrógenos muy pequeños porque si también lo producimos también está en nuestro cuerpo nada en comparación con una mujer pero entonces como estamos siempre desde toda la vida nosotros que bueno que tenemos 20 años o 30 o 40 que ya el plástico se hizo mucho más que se extendió el uso del plástico estamos tomando bisfenol a desde toda la vida en cantidades pequeñas pero durante toda la vida porque siempre hemos tomado agua entonces qué es lo que está pasando que ese compuesto que se sintetiza en el cuerpo como estrógeno pues hace que se reduzcan los niveles de testosterona y esto pues bueno obviamente al haber menos testosterona pues va a haber menos barba entonces en ese sentido del de la parte del bisfenol a nosotros podemos contrarrestar su efecto tomando luteína la luteína es un precursor de la vitamina a y la vitamina a a su vez nos ayuda a evitar la estrogenización así que por la parte hormonal y si tú quieres como equilibrar este exceso de estrógeno que de pronto anda por ahí por por lo que tomamos en el agua este puedes tomar la luteína va bueno puedes consultar a tu médico para saber qué cantidad dependiendo de tu edad y de tu peso puedes tomar de luteína es un compuesto que es vitamínico entonces tampoco te va a hacer daño pero hay que ser responsables con lo que consumimos en general no sólo con la luteína y bueno todo esto que les platiqué fue por qué no tengo barba pero ahora que es como la promesa del vídeo es justamente entender qué sí puedo hacer para tener más barba ok lo primero es cuidar